Hola, soy Iván Molina, director junto a Jesús Martínez de Telarañas, que vais a ver a continuación. Y bueno, estamos muy agradecidos de estar seleccionados en este festival y sentimos mucho no haber podido asistir. Telarañas es un cortometraje que surge a partir del estado de alarma y el confinamiento del COVID-19. En aquel momento todos tuvimos una sensación de miedo e incertidumbre que nos paralizó en un principio, pero que después a mucha gente lo transformó en expresiones artísticas. En mi caso, empiezo a realizar una serie de viñetas de actualidad con un mismo personaje protagonista, la mujer del bolso rojo, la llamé. Realicé en total ocho viñetas y paré cuando nos dimos cuenta que este personaje daba para realizar un cortometraje de animación y me puse de inmediato a escribir el guión. Es un cortometraje costumbrista, pero que realizamos durante el mismo periodo del tiempo del que se habla en el mismo corto, ¿no? y que creemos que en un futuro servirá como recordatorio de lo absurdo del comportamiento humano en momentos de crisis. El proceso de realización del corto duró en torno a un año. Sin más, daros de nuevo las gracias y esperemos que os guste.